¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de tu cuerpo mientras simplemente respiras? Hoy, te llevaré a un recorrido impresionante por los 22 órganos más importantes de tu cuerpo. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados de la máquina más perfecta del universo, el cuerpo humano. Imagina que tu cuerpo es una ciudad futurista. El cerebro es el centro de control, el corazón la central eléctrica, los pulmones, las torres de oxígeno. Hoy exploraremos esta metrópolis biológica, donde cada órgano es un héroe anónimo trabajando en equipo. ¿Listo para el viaje? Comenzamos por el rey de la red, el cerebro, un supercomputador biológico que genera suficiente electricidad para encender una bombilla. ¿Pero cómo transmite sus órdenes? La respuesta está en esta autopista de información. La médula espinal. Sin ella, tu cerebro sería un genio atrapado en su torre, incapaz de mover un músculo. Y hablando de movimiento, ¿quién impulsa la vida? El corazón. Una bomba incansable que en 80 años late 3.000 millones de veces. Pero su sangre no sirve de nada sin los pulmones, los alquimistas que transforman el aire en oro líquido, oxígeno. Juntos forman el dúo dinámico del sistema circulatorio. Pero ese aire no llega por arte de magia. Viaja por la tráquea, un túnel de cartílago que filtra 20.000 respiraciones diarias. Ahora, hablemos del laboratorio de detox más eficiente, el hígado. Mientras otros órganos colapsan ante una copa de vino, él se regenera como un superhéroe. Aunque no trabaja solo. Su asistente es a vesícula biliar. Ese saco olvidado que guarda la bilis para digerir grasas. Sin ella, ese pastel de chocolate sería una pesadilla. Y hablando de comida, ¿sabías que ese filete viaja a 4 centímetros por segundo por tu esófago? Luego, el estómago lo baña en ácido. Pero el verdadero héroe es el intestino delgado, con sus 7 metros de tubo enrollado donde se absorbe cada nutriente. Lo que sobra termina en el colon, hogar de billones de bacterias que deciden si estarás sano o enfermo. En este proceso digestivo, el páncreas es vital. Regula el azúcar en tu sangre. Y aunque puedes vivir sin él, requerirás tratamientos complejos y constantes. Seguimos con los riñones. Filtros milagrosos. Limpian 50 galones de sangre. Todos los días. Sin descanso. Sin error. Y todo ese filtrado llega a la vejiga urinaria. Un tanque flexible que te avisa. Cuando es momento de liberar. Pero todo esto estaría expuesto al mundo sin la piel. Un escudo viviente que se renueva cada 27 días. Y bajo ella, órganos como el vaso filtro de sangre. Tu policía sanguínea. Silencioso. Pero vital. O el timo. El entrenador de glóbulos blancos. El entrenador de tus células inmunes. Enseña a los glóbulos blancos a identificar al enemigo. Sin él, seríamos vulnerables desde niños. Pero hay algo importante en la vida. Los ojos. No solo ven. Transforman luz en imágenes. Y emociones en lágrimas. Pero cuando necesitamos escuchar música, clases y otras cosas, ahí están los oídos. Captan ondas. Equilibran tu cuerpo y te conectan con el mundo. Gracias a ellos, puedes disfrutar de esta narración. ¿Y la lengua? No solo habla. Detecta sabores, texturas y también señales de salud. Pero esperen. Ahora hablaremos del milagro de la vida. El útero femenino. Este órgano puede expandirse 500 veces para albergar un bebé. Por otro lado, pequeños pero poderosos. Los testículos. Estos fabricantes. Producen 200 millones de espermatozoides diarios. Todo coordinado por hormonas que viajan como mensajeros químicos. Ambos órganos del milagro son necesarios. Y se complementan para dar vida nueva. Después de este viaje, una cosa es clara. Tu cuerpo es la máquina más perfecta que existirá. Y como todo gran invento, necesita mantenimiento. Aquí tienes 10 claves científicas para cuidarlo. 1. Hidratación premium. 2 litros de agua por día para riñones y piel. 2. Comida real. Menos ultraprocesados, más fibra para el colon. Tercer ejercicio cardiovascular. Fortalece corazón y pulmones. 4. Protege tu cerebro. Duerme 7 a 8 horas y desafíalo con aprendizaje. 5. Respira consciente. Oxigena cada célula profundamente. 6. Vacúnate y lávate las manos. Ayuda a tu vaso y timo. 7. 7. Cuida tu hígado. Limita alcohol y paracetamol. 8. Postura ergonómica. Salva tu médula espinal de lesiones. 9. Chequeos anuales. Detecta problemas antes de que avancen. 10. Agradece a tu cuerpo. Es el único que tienes. Ahora conoces estos 22 órganos. Puedes creer todo lo que hace tu cuerpo mientras tú solo estás sentado. Cada órgano, cada célula, trabaja en perfecta sincronía para que vivas, sientas y sueñes. La próxima vez que sientas tu corazón latir o respires hondo, recuerda, hay un universo trabajando por ti. Cuídalo como se merece. Cuatro datos extra. 1. El cerebro consume el 20% del oxígeno total que respiras. 2. La piel representa el 16% de tu peso corporal. 3. Sin los intestinos, no podrías absorber ni una vitamina. 4. La médula espinal solo tiene el ancho de tu dedo meñique, pero controla todo tu cuerpo. Si te sorprendió lo que viste, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que también necesita conocer su cuerpo. Vamos a seguir explorando más misterios del cuerpo humano. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.